de los sucesos violentos, este ataque a balazos a una comandancia de la policía en el municipio de Yautepec que dejó un lesionado y daños materiales. Bueno, pues ya este tema se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía y también pues se ha pedido ya un refuerzo de la seguridad a la Comisión Estatal que comanda el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros. El expresidente municipal Agustín Alonso Gutiérrez y ahora diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública hizo declaraciones al respecto, pidió no especular y dejar que sean las autoridades las que determinen qué es lo que hay que hacer y qué fue lo que sucedió. ¿Será la Comisión de Seguridad, dice, la que tiene que reforzar su estrategia? Vamos a escuchar las palabras de Agustín Alonso. Y bueno, no hay que echar culpas. Lo que sucedió ayer fue unos disparos a la comandancia. No sabemos la razón, no sabemos los motivos. Bueno, sí se saben, perdón, pero son de manera oficial. Está la Fiscalía atendiendo ese tema. Y no es contra el evento, no es contra el carnaval, como se ha venido diciendo. Creo que quieren jugar con esa imagen en algunos medios de comunicación. Adversarios a nosotros, adversarios al propio gobierno, a mí mismo. Pero no es así, con toda la tranquilidad lo digo. Es un evento que sucede por una detención que hubo dos días atrás de una persona, una femenina, escapó el hombre y se dice que por ahí viene la agresión. No quiero abundar más en el tema porque es un tema de investigación, pero es un tema que está relacionado con ese hecho. ¿Son líderes que se discriminaran en esa zona? Seguramente, digo, una persona normal, una persona sana, no va a dispararle a la comandancia ni va a enfrentarse ante la autoridad. No tiene que ver entonces, de acuerdo a las declaraciones de Agustín Alonso, con el carnaval se llevará a cabo tal como está planeado. Al respecto, el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, adelantó que, bueno, lo que se sabe hasta el momento es que sí podría estar relacionado este suceso de violencia del día de ayer con la detención de una mujer presuntamente ligada a grupos de la delincuencia organizada. Vamos a escuchar las palabras del Fiscal Morelense. No hay más que un lesionado civil, no de gravedad, es una persona que transitaba cerca de la comandancia de Yautepec. Aquí estuvo el diputado Agustín Alonso, exigió el esclarecimiento de esos hechos. Hay una cartulina donde un grupo delincuencial que se atribuye el hecho, eso es lo que vamos a revisar, porque no tenemos un principio de certeza de que así sea. Entonces, en las próximas horas vamos a tener resultados porque tenemos nosotros señalamientos importantes. La investigación nos va a arrojar datos con los que vamos a dar con esa gente, ¿no? Porque ya es un ataque contra la autoridad. Una mujer que se detuvo, una mujer ligada a la delincuencia. Esa es una de las principales líneas de investigación, de hecho, así lo tenemos nosotros, estamos trabajando, hubo una importante detención, entonces eso podría ser uno de los móviles, ¿no? Que tenemos, pero no descartamos las demás. ¿Qué grupo se lo adjudica? No, no, miren, como los mensajes que se hacen los grupos delincuenciales en cartulinas, mantas, no tienen realmente un principio de certeza, no es prudente adelantarse, porque pueden usarse para distraer o para arrojar culpas a otros grupos delincuenciales o incluso autoridades, entonces tenemos que ser muy objetivos. Lo que sí les puedo decir es que tenemos una gran presión en la Procuraduría, en la, perdón, en la Fiscalía del Estado para esclarecer ese hecho. Fue materia de esta mesa de diálogo que tuvimos con los diputados. Insisto, ahí estaba el diputado Ustina Alonso, que como ustedes saben es originario de de Yautepec. Bien, y al respecto hay otra voz que también se recibió a este tema, admitió que sí existe una preocupación por estos sucesos violentos en Morelos. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Francisco Erick Sánchez Zavala, Paco Sánchez, dijo que es necesaria una mayor coordinación con los municipios en esta materia de seguridad. Vamos a escuchar sus declaraciones. Realmente es una preocupación que tenemos desde el Congreso el tema de la inseguridad en nuestro estado de Morelos. La zona oriente, por supuesto, pero pues en general, Cuernavaca no escapa a la zona sur. Yo creo que también hago un exhorto a la Comisión de Seguridad de estar pendiente en la coordinación que se tiene con los municipios para atender estas fiestas que son ya muy tradicionales en los municipios, como los carnavales, precisamente que acabo de decir, fiestas patronales incluso, para que se cubran y gritemos y salvaguardemos la integridad de los visitantes y de las personas que viven. Es un tema que, por supuesto, se tiene que garantizar la seguridad. Es el principal fuente de que llegue economía, de que llegue el turismo. Tenemos que garantizar esa parte por parte de los que están hoy inmersos en esa situación y que es la conciencia estatal de seguridad en coordinación con los municipios. Tiene que haber esa coordinación entre el municipio principalmente. Si fuera necesario, si los alcaldes consideran que es necesario que el Congreso intervenga para que esta coordinación se dé, que se le tendría que dar incluso de manera natural.